¿Qué onda YouTube? Aquí estamos jugando esta vez al Minecraft Pero no es el Minecraft original Desde siempre Ahorita van a ver 2, 3, 2, 1 ¡Tara! Es la primera versión de Minecraft que existió en todo el mundo El primer Minecraft De todo el mundo con Steve's corriendo Lo menso ¡Ah! Derrimó ¡Eh! ¿Qué onda amigos? ¿Qué haces? ¡Esperame! ¿Y por qué corren como mensos? La primera versión de Minecraft ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Ir haciendo casitas? A ver ¡Ah, ching! ¿Hacen casitas? ¡Ay me la puedo construir! A ver, voy a hacer esto ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡No te vayas ahí! ¡No! Voy a encerrarlo, voy a encerrarlo Ahí está Ya está encerrado Ese es Steve ¿Cómo te va la vida? Estoy corriendo como menso ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Lol! Quedo aburrido de los Minecraft Antes A ver, vamos a acabar de abajo porque hay ¿What? ¿No hay nada? No hay ni cuevas, no hay nada No hay esto ni pico para quitar Quito ¡Ay! No sé con que quito bloques Creo que con la mano No sé Ah, por cierto Ah, por cierto También en el canal quiero Empezar la serie nueva de Minecraft Con mi vocecita Y quiero Si llegamos a 50 suscriptores Voy a poner mi carita linda Tampoco tan linda, pero ¿Por qué quito tan rápido bloques? A la bestia ¿Y no hay límite o qué? ¿No me quedo vacío? Como en... ¡Chin! A ver Solo falta que se caigan Steve y de esos arriba Que van corriendo ¡Hala! ¡Hala, hala! Soy un niño rata Jugando a Minecraft En mi versión ¿Qué? ¿Se cayó? ¡Eh! ¿Son Steve's? Si son Steve's, ¿no? ¡Eh! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Qué! Steve's, espérame ¿Se está lanzando o qué? Ah, se ve muy raro eso Bueno, pues desde aquí Le voy a dejar el video ya Este fue un video cortito Fue un video express Nada más para enseñar Cómo era la primera versión de Minecraft Del juego que todos conocen Bueno, bye Bye ¡Gracias!